en una mujer se escucha horrible no 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 es que mire vaya escuché si son callejeras demasiado y no es que se escucha de día para cambiar y entonces vaya cuando yo le he dicho otras veces porque porque es que muy mal hablada también va y cualquier cosita o sea no puede hablar va se le cae algo y entonces y a veces le digo en ayer y por qué decimos las palabras si no es necesario y hasta que le importa que fíjense en sus hijos y que no se quema sí entonces chivo siempre siempre porque se mete y no se quema y entonces vaya lo mismo metido ha cometido que le importa una vez me dijiste ocúpese de sus hijos me dijiste no pero pero eso fue por lo de aquello que la ley no me acuerdo que fue que dijo ajá pero esa vez si me lo digo así va ocupe se ocupe de sus hijos medio va a chivo entonces a veces mejor no decirle pero siempre digo sus cosas cuando hablas iba y le digo en ayer no está mal hablada no se escucha bien porque tienes que decir malas palabras por nada y entonces y esa vez cuando cuando le estaba hablando a la a la a la esta dicha depende más de venir no sé qué y se va corriendo para donde ella se crecearle y decir la cosa va y vaya vaya poco me tratas con el diablo a mí como se trata de pasarse la límite a mí como se trata de un vídeo en el video y la bendecida que estoy viendo en serio viera mí no estaba yo y el chile también Pero ya no se lo vean así, ya no vamos a hacerme un paro, ahí tengo el video, no, 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 pero ya no, el seco con gel, es igual que yo con garza, con garza, no se lo vean así, ajá, ajá, puede echar combustible va, escuchen la historia, escuchen la historia, como unos 3 pesos le habían echado de vida al carro, la, fue la corriente, ah, el que? la corriente, y ustedes saben que tengo azúcar va, me fueron a arrancar la planta ya, y se les airó, y cuando comenzó a trabajar volado, se jode la bomba, y la gran cola de carro, tuve que cambiar bomba, y la azúcar iba como a 4 veces, pero, pero por la impaciencia, porque, le cayó mal el hecho de que no, y por qué se altera, hay en la 1, hay en la 1, pero por qué se altera, por qué se altera, es porque el que tiene azúcar, cualquier aflicción, cualquier alegría, emocionante, pero por qué se va a subir, no, ese era el nojo, ese era el nojo, ese era el nojo, ese nivel, el azúcar allá, desde el privado, desde el privado, desde el privado, ya era llevado, con una coca, ya se ha trabajado, y se la levanta bien, con una coca, y me lo va a subir, ahorita sí, porque hoy me tomé la pastilla, el desnivelo, está meditando de cambiar, Nayel, no, está meditando en eso del cambio, estaba pensando de que, por ejemplo, o sea, yo sé que no vengo a trabajar, porque es paja, pero, al menos en eso de que antes, por el mundo, yo lo acepto, y muchos somos así, que no trabajamos, entonces, pero es que al menos, siempre tirando a los demás, siempre me tienden, no, no soy la única, otra trabajadora, donde está mirando, espérese, espérese, estoy preguntando de que, está pensando en cambiar, en la pupusa, porque me está yendo, ya vas a ir, me decía, ya vas a ir, estaba pensando en eso que le digo, que por lo que, o sea, que no vengo a trabajar, pero que se acuerdan de aquellos días, que yo, este, cuando era trabajo, pay, va pues sí, pay, o Armando, va pues sí, vaya, de que me notara pues, para no venir, todo se acuerda, entonces, usted me aconsejó, y me dijo eso, 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 y también, y también, aprender a quedarse callada, pues a veces uno le quiere, no le dice nada mejor, ajá, porque, o va a ser bueno, o va a ser malo, lo que uno no va a decir, siempre le sale ofendido, siempre, pero vos no digas nada, porque vos, mire pues hay babes, hay babes, aquel día, ella como, ella como resultó, cuando le dieron un consejo, que el pobre Kevin se la comió, porque le dijo, que tal vez era por el mango, como le salió ella, entonces, son bien parecidas, sale bien enojada, y no, que no se entendió, porque a Kevin, él solo te dijo, que quizás era por la mordida de mango, así, ese día que pasó eso, porque yo en verdad me sentía así mareada, y todo ese enfrente más me mareaba, yo mejor me fui, pero ustedes pensaron que yo no me faltaba, ese es el problema que tenemos, alguien se pone mal y necesita aire, y todo el mundo, y yo no sé, y yo no sé por qué pensaron que yo no me faltaba, y yo toda su rumba andaba yo, pero es que, pero es que también tiene su modito usted, Alejandrita, porque cuando la ves y yo he visto como te enoja con la ves y te quiere ayudar en algo, ajá, sí, entonces, 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 y a dónde va, a dónde va, eso, eso le dije yo, aquel día, aquel día, que tuve una reunión muy seria, le dije yo al diablo, mira, le dije yo, esa moto prácticamente regalada, te le he dado, le dije yo, pero yo te la di, porque me da lástima para que fueras a tu casa, sí, que la prestaba, que fueras a lavar, fueras a ver a tu mamá, que fueras a traer ropa, pero no, para qué lo ocupaba, nomás para andar loqueando y andar callejeando, entonces, entonces, lástima, porque mire, ayer estábamos allá grabando la serie, y vengo yo, y este me empezó a decir no sé qué cosas, como que era máquina, va a sacar y sacar y sacar, y vine yo, le dije cállate, y ahí estaba el Chele, le dice, vos no sé qué, le dio vos, el Chele otra vez más, y le digo yo, vos cállatele mucho, te has acomodado, porque esta es la actitud que está agarrado, ahorita no es nada que verá como era, no, nada, nada, y recalcando mientras seas así, y si para quién crees que es vergüenza para ella, porque es la que te trajo, y eso fue lo que me dijo el Chele, yo le dije, cállate, porque vos mucho te has acomodado, y dijo el Chele, a la vez, y ahorita quizás hasta vergüenza le da, porque la vez fue la que te recomendó, espérese, espérese, camarada, sí, yo no, vale, no, en la actuación hay que meterse en el papel, dijo usted, va, don Johnny, ajá, entonces mire, mire, espérese, déjalo, 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 entonces mire, también me he explicado, yo ya le he explicado, en la actuación hay que meterse en el papel, como usted dijo, ajá, entonces en ese papel me tocó el huevón, ajá, entonces yo andaba con el huevón, pero todo el día se agarra el papel entonces, venía la chicle con un montón de guineo, con la pichinga y con unos gran sacos, venía así, y yo venía sola así, y me dice, vos no me vas a ayudar, pues no, es que no me tengan el papel, y yo le digo, ajá, mire, no estudiaba, no estudiaba el papel, no tiene que ver nada con todo, pero me dijo, sabe que es el colmo, este, el Chele metió algo ahí, cuando venían caminando para acá, porque no estaba en el guión, y Chivo le dijo al diablo que dijera, que cansado se sentía, y entonces venía el pasmado, caminando así sin nada, y le dice, ay no, que perro está el sol, y se le olvidó, todo se le había olvidado, tanto así pues, y se le iba diciendo el Chele, nada sé, con todo el papel, era el olvidado y el huevón, ajá, y no se le dice el guión, a la hora que ya se van a comenzar, es igual que Nanova, era como Nanova, sí, se me olvidó el Nanova, mira, se acomodaba, y se sentaba ahí, y todo, mientras yo, haciendo la actuación, que tenía que hacer, y hasta después, cuando me tocaba ya con él, empezaba a leerlo, y después, ay se me olvidó, ay se me olvidó, ay se me olvidó, y me dejó bien, turdado, esta bicha, ah turdido, van a creer, que nos tocó una escena, de que yo era mañoso, que la haría con un corvo, y esta haría con pistola, y camarada, me pone a ser pechada, y esta sin compasión, como sabemos que, no tobramos, órale bicho, fú, y yo camarada, y yo, órale, hasta muy después, y aquí mire camarada, se mete en el papel, ¿verdad? ¿por qué meterse en el papel? ¿por qué me dio lastima? ¿te habías equivocado? porque me dio lastima, no me pedí la dura, pero no me pedí la dura, el che le le tomó paciencia, y le dijo, y le dijo, de que por eso, se le habían aplicado a Julia, aquel día, porque mira, a veces andamos nosotros, allí, el che le viendo, como grabar así, y él así caminando, igual que lo que hacía Nano, y ya después, cuando decían, el diablo va a post, empezaba el teléfono, y empezaba, ajá, igualito lo que hacía Nano, que vergüenza, a ver si algo mejor no tenías, algo mejor no tenías, de casualidad, a mí no me recomendaron, y mira, y la pregunta que me da, que yo pude haber traído a otra persona, que tal vez hubiera echado ganas, pero yo confía en vos, y vos estás defendiendo, yo ni dijo, voy a tener otro episodio, y no vos querés, y confíate en mí, y yo confía en vos, yo de mi voto, y mi voto te confiente vos, y mira la de gracias, que te compartiste, y se ha bañado otra vez, oye, venía a hueler, una larga para la mona, yo la verdad, le agradezco también, arrepentíte niña, ¿se acuerdan que usted quería, que yo le decía, camarón, yo sí quiero comprar una moto, se acuerda y todo, ajá, pero ya que eso va a estar, ya no, no, que no solo por la camarón, que venden eso, 800, 800, no, 800, no, eso le dije yo anoche, a las cuatro de ocho más, ¿se fijó cómo andaban ahí? Sí, y le dije que camarón, cuando no tenía moto, le dije, andaban más seguros, porque ahorita este hombre, ojalá Dios nos permita, pero más tarde, pero fíjate que aquí, digamos que no es mucho, porque andan nomás, divirtiéndose, porque no andan tan locos, 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 no, yo digo que se puede, se pueden quebrar, pero no matarse, pero hay para abajo, como sale este camarada, ahí sí, aquí, sí, ¿a dónde pues? ¡China, parón!